El tiempo pasará Y al mirar años atrás Memorias de felicidad y de dolor A través de todo hay algo que No se puede ignorar Puede hablar, enseñarme a ser Tu siervo Dios Oh Señor Tu mano me ha guiado aquí Volteándome hasta hacer un bello cantar Oh Señor Tu protección La aflicción le fortaleció Hasta aquí tu amor me ayudó El gozo y el dolor Tuvieron su razón Y ahora puedo ver que sola ya no estoy Tú sabes los temores y las dudas que hay en mí Y yo sé Que tu voluntad Haces lo mejor Oh Señor Tu mano me ha guiado aquí Volteándome hasta hacer un bello cantar Oh Señor Oh Señor Tu protección En la aflicción En la aflicción Me fortaleció Hasta aquí tu amor me ayudó Hasta aquí tu amor me ayudó Oh Señor Oh Señor Oh Señor Tu mano me ha guiado aquí Volteándome hasta hacer un bello cantar Oh Señor Tu protección Tu protección Tu protección En la aflicción En la aflicción Me fortaleció Hasta aquí tu amor me ayudó Hasta aquí tu amor me ayudó Ahí siempre estuvo tu amor O Señor Salud Salud Yo Amén.